Estamos muy contentos, muy felices de poder contribuir y ser parte colaboradora sería en principio de este desafío que tiene la Federación de Ciclismo en realizar esta primera disciplina dentro de la universidad y bueno, la idea siempre fue colaborar es una disciplina como tantas otras que se va a llevar dentro de nuestra universidad es una disciplina, una actividad deportiva que como las corridas atléticas están en auge hoy en día y bueno, tener la posibilidad de llevar esta disciplina a nuestra casa la verdad que nos enorgullece y nos pone muy felices Esta categoría que se plantea para universitarios ¿en qué manera convoca a los propios integrantes de nuestra universidad a participar en este tipo de eventos de forma no competitiva? Sí, la verdad que fue una de las ideas que tuvimos con la gente de la organización de la Federación le propusimos en conjunto con ellos la posibilidad de incorporar la disciplina de estudiantes una categoría de estudiantes y que bueno, ellos van a tener la inscripción gratuita para poder participar e inclusive, déjame destacar algo, que el que no tenga bici, que se acerque lo mismo que haga un llamado de los teléfonos que figuran ahí en los flyers de que le van a solicitar, le van a poder prestar una bici que pueda hacer el recorrido y que pueda participar eso para nosotros es muy importante para que el estudiante no solamente dentro de lo que es lo académico también tenga la posibilidad de hacer actividades recreativas o deportivas así que eso no es menor, que haya una categoría de universitarios así que bueno, esperamos contar con varios estudiantes